Siempre se nos educó, pa' prepararnos mejor, y servir nuestra nación. El respetar la bandera, defenderla con la vida, si esto necesario fuera. El crimen organizado, ya nos tiene secuestrados, y se vive con temor. Pero hoy estamos cansados, y en contra de estos tiranos, peleamos por la región. Hoy yo quiero defender, la libertad de mi pueblo, darle un futuro a mis hijos, y luchar por sus derechos. Muchos, no dejaré que cobardes, no subyuguen por sus huevos. Prefiero morir peleando, que arrodillado en el suelo. Corruptos en el gobierno, y el crimen organizado, ya nos traen de sus pendejos. Nos quita nuestro sustento, nuestras hijas, nuestro suelo, pisotea nuestros derechos. No devolveré las armas, aunque las pide el gobierno, tendré con que defenderme. Ya nos quitaron el miedo, escuchen bien criminales, pa' cabrón, cabrón y medio. Hoy yo quiero defender, la libertad de mi pueblo, darle un futuro a mis hijos, y luchar por sus derechos. Adiós, no dejaré que cobardes, no subyuguen por sus huevos. Prefiero morir peleando, que arrodillado en el suelo.